¡Ay, amigas y amigos de All In Sports! ¡Qué gusto y qué placer saludarlos en esta mañana soleada de un invierno delicioso que ya empieza a entrar por estos rumbos norteamericanos desde donde los saludo con un tema muy especial, muy emotivo, triste, oscuro, tenebroso, que tiene todas las aristas que puede tener una de tantas historias fantásticas que vivimos en el mundo del tenis. Primero que nada, aplauso enorme, ovación inmensa para Juan Martín del Potro desde All In Sports. Todo nuestro corazón, nuestro cariño, se los digo ya, creo que nunca lo había dicho con tanta contundencia, pero para mí Juan Martín es de los cinco jugadores que más me han hecho vibrar con este deporte. Yo lo meto en ese top cinco Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, John McEnroe, mi primer amor tenístico y obviamente André Agassi, un jugador que me provocaba todo tipo de emociones y un Juan Martín que era eso, un guerrero, un gladiador, un tipo con una fortaleza enorme. Pero además creo que su despedida ha dado muchos temas, la visita maravillosa, express, impactante de Novak Djokovic, un día en Doha, ese mismo día en Sudamérica entregando la Copa Libertadores y al día siguiente despidiendo a la torre de Tandil Novak Djokovic, inmenso y ahorita voy a decir por qué, porque yo tengo una teoría, ustedes ya saben, aquí hay teorías, la información brinda eso y bueno venimos para compartir muchas cosas, lo que opino de la despedida de Juan Martín del Potro. Obviamente tengo una pequeña anécdota indirecta, pero con dos personas que me hicieron amar este con mucha intensidad al tenista Juan Martín del Potro, ¿no? Platicaremos también obviamente del lado oscuro de su retiro, ese lado oscuro que tiene el deporte que desgraciadamente en el tenis se ha visto manifestado no una sino varias veces y obviamente también ESPN dando, queriendo crear un debate en su cuenta de X de que si Juan Martín era el tenista más grande en la historia del tenis argentino, ¿de verdad creen que existe ese debate? en fin, muchísimas, muchísimas cosas que platicar, también obviamente tengo comentario de esta campaña, ¿qué pasa con mis amigos admirados de Punto de Break? Espero invitar al Magic muy pronto, ya tuvimos a Fer Murciego, ya tuvimos a José Morón, espero volverlos a tener a ambos, pero voy a invitar pronto al Magic porque veo que han lanzado una campaña tremenda de beatificación de Novak Djokovic y no creo que se trate de eso, tengo mi opinión al respecto y también creo que ha quedado demostrado con esta despedida de Juan Martín del Potro que Argentina puede perfectamente ser un torneo en pista dura con un pabellón hermoso y entonces dejar atrás la tradición de la arcilla y dar el siguiente paso y si convertirnos en una fuerza que venga desde Australia, suba hasta Norteamérica terminando con Indian Wells y Miami, pero si no qué va a pasar con la gira sudamericana de polvo de ladrillo, en fin, muchísimas, muchísimas cosas que platicar, por eso prepárense su cafecito, palomita, lo que ustedes quieran, yo te recuerdo de entrada tu like, tu comentario, me sirve todo, pero sobre todo que le piques en el pulgar arriba, porque eso ayuda para que a este vídeo le vaya súper bien y este canal, este contenido pueda seguir siendo creado, obviamente, con la mejor intención de pasar una rica chorcha tenística un deporte que hoy ha dado tanto de qué hablar y que bueno, por fin, después de dos semanas duras, no, a mí me da mucha risa, hago un vídeo alabando a Ciner Italia y oh, gracias, oh, hago un vídeo donde doy un punto de vista donde no gusta, pero también critiqué durísimamente la despedida de Nadal, también he criticado a Carlos Alcaraz a veces cuando lo ha merecido, damas y caballeros, quitémonos la piel sensible, por favor, mejor disfrutemos un deporte que nos sigue contando historias cuando parecía que el año se había terminado y todo se reiniciaría en Australia, ha llegado esta historia maravillosa de la dios de Juan Martín del Potro, no, déjenme que yo les cuente que por ahí del 2006, 2007, yo trabajaba en el periódico Excelsior de la Ciudad de México, uno de los más tradicionales, era yo editor y el reportero, el editor también que tenía la sección de tenis, mi querido, bueno, hoy ya no tan querido, nos dejamos de llevar por algunas situaciones deportivas, fíjese usted, pero futbolísticas, ni siquiera tenísticas, él me contaba en ese entonces cuando la carrera de Juan Martín despuntaba, empezaba a convertirse en una figura del tenis, que cuando él venía a los challengers, a la Ciudad de México, él le daba aventón, lo llevaba de regreso a su hotel porque no tenía los medios para poder manejarse y en más de una ocasión me comentó que le dio, aquí en México le decimos aventón hasta su hotel y que no tenía yo idea el tipo que era, no, ni siquiera estábamos cerca de conocer la dimensión del tenista en el que se iba a convertir Juan Martín del Potro, no, pero entonces yo desde ahí ya a Juan Martín le adquirí un cariño especial y luego también en ese entonces, este, una pareja mía de grandes amigos, María y Gustavo Primucci eran de Tandil y entonces también para ellos Juan Martín lo era todo y entonces me transmitieron totalmente esa pasión por un tenista que tampoco lo necesitabas mucho, no, ayer lo dice con toda claridad Djokovic y creo que es de esos personajes del que yo no conozco absolutamente nadie que hable mal o digas, ay no me calle esto de este, no, o sea, creo que Juan Martín tiene ese tipo de aura, maravillosa, es un tipazo, es un crack, le gana un abierto de los Estados Unidos a un Roger Federer en plenitud, es sin duda alguna uno de los mejores tenistas latinoamericanos de todos los tiempos, top 3 sin duda alguna, pero obviamente ahí sí tache a mis queridos amigos de ESPN Deportes en X, que quisieron crear el debate pero es un debate falso, no, a ver, o sea, seamos claros, Vilas y el resto, esa es la realidad del tenis argentino del tenis latinoamericano, Vilas es sin duda alguna el uno y no creo que pueda existir debate por mucho que Juan Martín haya tenido logros importantísimos, no, como la plata olímpica, el bronce, elimina a Nadal se la quita a Djokovic en los Juegos Olímpicos, no, o sea, fue un tenista que, insisto, como Murray, como Tim, no cuando empieza a llegar a la cúspide, el tenis te muestra toda esa crueldad que tiene y entonces nunca puedes volver a ser el mismo, no le pasa al mismo Peque Schwarzman llega al top 10, llega al clímax y algo sucede que el tenis tiene esa dureza, no, que no te permite durante mucho tiempo mantenerte en esa cúspide, no, y es por eso que casos como Novak Djokovic como Rafael Nadal y Roger Federer llaman tanto la atención, no, esa durabilidad, no ver a Novak Djokovic, me emociona, la verdad es que es muy, yo siempre defendí a Rafael Nadal y dije que tenía todo el derecho de retirarse en silla de ruedas si quería y que no valía ni un solo ataque porque se había ganado el crédito y ver a Djokovic en ese momento llorar en las despedidas, sufrirlas, estuvo en la de Federer, iba a estar en la de Rafael Nadal pero al final todo salió como ya lo platicamos, ahora en esta, él está viendo como se están yendo todos, no, ahora contrata a Andy Murray un chico con el que juega desde que son niños, igual que con Juan Martín, no, que tal nos compartía que desde los 12 años Juan Martín ya medía 2 metros, no, fantástico, fantástico este, y esa parte de Djokovic es fuerte, no, y es dura pero también es muy inspiradora, no, ver a un tipo de 37 años que te dice, sigo buscando la motivación, voy por ella, sé que son Ziner, Alcaraz y Zverev porque también mencionó a Zverev, los rivales a vencer, creo que tengo la capacidad de poder intentarlo extraordinario, Novak Djokovic, y aquí entro en el tema de Punto de Break y toda esta campaña de beatificación odio hacia Novak Djokovic, prensa negra mis queridos amigos de Punto de Break, a ver, no es una prensa negativa este, ni una situación anti Djokovic Djokovic es un personaje completamente que rompe el molde no se trata de amarlo o odiarlo, hay cosas de Djokovic que en este canal, en el que nos hemos declarado con todas sus letras, nadalista, hemos aplaudido, celebrado como su papel de líder, sindical, como su papel de defensor de los derechos, de los tenistas, ¿sale? o sea, el hecho de que de pronto se haga una crítica o creemos conceptos como no le fanático o el no le show es porque Djokovic también en su naturaleza trae esa controversia trae esa polémica, ese picante y por eso ayer Novak Djokovic se lleva todo el show porque de forma indirecta y sin opacar a Juan Martín al contrario, dándole a Juan Martín todo el protagonismo la gran figura del evento fue Novak Djokovic obviamente, porque además jugó en Argentina su segunda nación donde yo tengo toda la certeza porque la comunidad no me va a dejar mentir es la nación más no le fanaticada del mundo y qué padre qué padre que una de las grandes figuras del tenis argentino haya sido despedida de esa forma ahorita voy a tocar el tema oscuro y ahí es donde Djokovic se lleva un doble aplauso aquí lo hemos dicho de hecho hace pocos videos yo amo a Novak Djokovic espero que Novak me dé más años porque eso hace que esta comunidad siga creciendo porque aquí hay muchos no le fanáticos de primerísima calidad con los que se discute ahí está mi querido Juan Pablo Izquierdo mi tocayo querido chileno hermano todos mis hermanos de Chile Nicolasa también un beso enorme o sea no vamos a venir aquí a decir si criticas a Djokovic en un aspecto eres mala prensa perdón yo he notado en España una mala prensa una desconfianza y a veces la he señalado incluso en punto de break hacia Rafael Nadal y Carlos Alcaraz hay aquí muchos suscriptores que nos lo han dicho en España vamos mucho en contra de nuestras figuras hace poco un suscriptor me lo puso en un mensaje entonces no vengamos a crear estas situaciones de el bueno el malo el odiado el amado Djokovic es así desde que inició con sus imitaciones a la mayoría no le gustaron y las tuvo que dejar de hacer lo de la situación de pedir tiempo fuera irse al vestidor hacerse güey fueron los mismos jugadores los que empezaron a decirlo mala prensa Nadal y le enfrentó los demandó porque lo acusaban de dopaje duro lo de Nadal ya no se acuerdan lo que Nadal tuvo que hacer para ser reconocido amado e idolatrado tuvo que ser inmensamente superior que el consentido de todos Roger Federer Nadal tuvo en contra a todos se los he dicho siempre en Roland Garros se tardaron 10 años hasta que por fin dijeron no si ya por favor hoy es el ídolo absoluto y París como ciudad en los Juegos Olímpicos le rindió la despedida y el homenaje más grande de todos porque lo puso en la cumbre del deporte universal pero Nadal también tiene un lado que algunas personas no les gusta y está bien no pasa nada y si alguien lo critica no significa que es mala prensa simplemente es un punto de vista y una perspectiva no tenemos por qué aplaudir todo de Novak Djokovic por ejemplo yo lo voy a criticar siempre desde su momento lo hice con la situación de la pandemia ¿por qué voy a aplaudir que un líder de opinión como Djokovic haya sido tan irresponsable con sus fiestas luego queriéndose saltar las reglas en Australia aunque fue presa política de un momento electoral en Australia que ya lo sabemos conocemos la historia la platicamos de ahí están los videos pero Djokovic actuó mal por eso se perdió Grand Slams y a lo mejor hoy en lugar de 24 tendría ya 28 pero fueron las elecciones de Djokovic y yo también tengo todo el derecho de criticarlo de señalarlo pero nada más no significa absolutamente nada ni que lo odies ni que quieras que le vaya mal en su momento si quería que perdiera porque yo prefería que ganara Rafael Nadal eso a mí no me crea ningún papel de monstruo de maldito desgraciado infeliz mal periodista no objetivo no porque aquí en mi canal sobran videos hablando de la grandeza de los logros de Novak Djokovic el Zeus del tenis le puse tras ganar el oro olímpico que es Zeus es lo más grande el dios más grande de la mitología griega o sea yo mismo le he dado el lugar le dije Goat cuando ganó el 23 no tuve ningún problema el más ganador sí bueno que también diga que en el head to head a cinco sets con Rafael lo pierde y en finales bueno lo puedo decir y no pasa nada entonces yo es lo único que digo no no entremos en esto de beatificar odiar punto medio habrá cosas criticables hay muchísimas cosas increíbles y maravillosas de Novak Djokovic como lo que hizo al asistir de esta forma a la despedida de Juan Martín del Potro no estuvo en Doha en la Fórmula 1 el sábado temprano luego en la final de la Copa Libertadores al día siguiente el show que se avientan un show muy bonito yo insisto mis queridos hermanos argentinos ayer dieron una muestra al mundo de que podrían sin ningún problema convertirse en un torneo en hard igual que Río que el de Brasil no este yo creo que deben de dejar atrás la tradición deben de dar ese paso para que entonces seamos una conexión directa desde el Australian Open quizás el Masters 1000 de Arabia Saudita y luego gira sudamericana subes a México y terminas en Indian Wells y Miami ¿no? fue un espectáculo ver a Gaby Sabatini es una de las delicias más grandes que un chavo ruco puede experimentar ¿no? ese primer crush de muchos de nosotros en los 80's en los 90's esa mujer extraordinaria esa tenista fantástica que que clase de personaje Gabriela Sabatini es siempre una una delicia y bueno lo que yo decía de Juan Martín ¿no? o sea como es la vida de cruel ¿no? como es el tenis un deporte tan complicado tan ingrato tan injusto en el que solo muy poquitos pueden verdaderamente este salir totalmente guau ¿no? o sea yo por eso decía lo del retiro de Djokovic tras ganar el oro olímpico ¿no? para mí hubiese sido pum tas no quiso es muy respetable jamás lo criticaría ¿no? este porque además el retiro es duro es complicado reinventar tu vida dedicarte a otra cosa darle la vuelta a la situación ¿no? no es fácil para nadie en la vida ¿no? este y bueno Juan Martín desgraciadamente también tiene esta historia de la traición de su padre de los problemas económicos ¿no? me encantaría tenerle a teoría de que Novak Djokovic vino y le permitió generar a Juan Martín con esta despedida ingresos tras encontrarse en una situación tremenda ¿no? increíble con tantos millones de dólares que ganó ¿no? una historia tan repetida en el tenis ¿no? este en el mismo tenis argentino Pérez Roldán este caso Steffi Graff su papá estuvo en la cárcel ¿no? estos padres desgraciados que no solo someten a sus hijos a verdaderas torturas ¿no? como lo llega a decir André Agassi en su libro que él llegaba a odiar el tenis ¿no? porque su papá y en esta obsesión que él tenía lo hizo vivir de joven y de niño situaciones verdaderamente oscuras y dolorosas lo cual incluso los lleva tanto a Graff como a Agassi a no querer meter a sus hijos en el deporte del tenis ¿no? una historia que se repite una y otra vez y que no debería por ningún motivo de repetirse ¿no? es inexplicable que un padre le pueda robar a un hijo este y no se vale no se vale que eso suceda y bueno esperemos que Juan Martín del Potro a partir de este momento pueda encontrar una vida plena una vida que le permita recuperar su físico es traumático ver ¿no? que un deportista de ese tamaño de esa magnitud hoy te diga que solo quiere volver a subir una escalera sin dolor ¿no? vaya vaya que si es una historia fuerte una historia este maravillosa y que definitivamente merecía este final ¿no? no aquel que habíamos visto tristísimo este donde incluso la tribuna se enojó con Delbonis ¿no? ¿se acuerdan? si es Delbonis creo que si ¿no? este pero bueno volvemos a ver esta maravillosa imagen en la que Delpotro se quita su vendoleta de la cabeza y la coloca en la red ante un Novak Djokovic que insisto se comportó como un crack absoluto ¿no? fue un espectáculo divertido que lástima ¿no? porque hay momentos en los que tú ves el tenis de Juan Martín y dices wow impresionante ¿no? entonces pues en fin la verdad es que yo me siento muy feliz de que a Juan Martín le haya pasado eso era un tenista de esos a los que uno le guarda un cariño muy muy especial este y pues la verdad fue un momento muy bonito muy especial que bueno que Argentina pudo despedirlo así y bueno vamos a ver este qué es lo que le depara la vida por lo pronto yo te recuerdo tú regálame tu like regálame tu comentario cualquier interacción pero sobre todo pícale al pulgar arriba para que a este video le vaya bien y entonces esta comunidad pueda seguir creciendo de verdad gracias gracias por todo el apoyo se ve se siente y seguimos creciendo yo te mando un fuerte abrazo aquí seguiremos creando contenido este mes y con todo en enero por una temporada más que se viene con todo ya dijo Jokovic va por todo ay quiero verlo vamos papá fuerte abrazo nos vemos la próxima chau chau